Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo mod pro Minecraft 1.9 llamado Enancet Tools Bueno, da igual, eso, enancet, 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 eso, enancet tools, ahora sí Funciona con Forge así que no voy a dejarlo y instalarlo Y chicos, este mod, aunque las comparaciones son odiosas, tengo que decirlo, vale Me ha recordado un montón al Tinkers Construct en sus primeros tiempos Cuando todavía no había hornos ni nada de eso Pero bueno chicos, os comento, vale Este mod básicamente nos permite hacer nuevas armas y herramientas en este caso Ya sea de diamante, de oro, de hierro, de lapis lazuli, cuarzo, reston y esmeralda Pero en este caso, para poder llegar a hacerla, tenemos que construir para empezar una mesa, vale La mesa esta se craftea a su vez con 4 de Purple Lock, con 4 de Obsidiana Y un Ender Crystal que está por aquí, vale El Ender Crystal, para quien no lo sepa, pues es esto que está por aquí Y que se craftea a su vez con cristal, con un ojo y con una lágrima de Gast Una vez hecha la mesa chicos, tenemos que construir, digamos, o tenemos que convertir Esta mesa en los diferentes tipos de mesa, diferentes materiales Según el material con el que queremos construir nuestras herramientas y armas Por ejemplo, si de diamante le damos con un diamante a la mesa Y como veis, pues se convierte en una mesa de diamante Si es de oro, pues lo mismo Aquí, lo que sí es que no sé Si yo por ejemplo le dedico una de la pila azulí a esto ¿Se transforma? No, no hay vuelta atrás, vale Pues aquí la pila azulí, aquí el cuarzo, aquí la reston y aquí la esmeralda Y chicos, a partir de ahora podemos hacer estas herramientas Sin embargo, esto no tiene un hat propio, no podemos darle clic derecho Para utilizarlo como si fuera una mesa de crafteo Sino que tendremos que construir plantillas, vale Las plantillas, a su vez, están justamente por aquí Y chicos, son estas que estáis viendo por aquí, vale Esto que estáis viendo son todas las herramientas Como veis, todos los picos, todas las espadas, todas las hachas Aunque me parecen como unas guadañas Bueno, ahora las veréis, vale Tenemos también por aquí las palas Y por último, las hoces Espérate, sí, vale, es que hay palas por aquí y más palas por acá, vale Y bueno chicos, pues como veis, aquí tenemos todas las plantillas Para poder crearlas, vale Las plantillas, a su vez, pues como veis Para crear, para craftear, por ejemplo La plantilla de la espada de diamante Sería con un tronco de abedul Más dos bloques de diamante Pero, una vez que tengamos esta plantilla Nos venimos a una mesa de diamante A la de oro no vale A la de hierro no vale A la de la pezina, bueno, no vale ninguna Excepto, este tampoco vale Excepto a la de diamante En la que si hacemos clic derecho Pues como veis, se transforma en una espada de diamante En una espada de diamante, que por cierto Pues está bastante chula Y además también hace 18 daños de ataque Además de tener el doble de durabilidad De una espada de diamante normal, vale Esto no quiere decir que en este caso Pues sea peor porque se haya hecho con dos bloques de diamante Como ya sabéis, como tiene más daño Pues tendremos que golpear menos veces Por lo tanto, la durabilidad dura más, ¿no? Entonces, aparte también Si le metemos un encantamiento para que haga más daño También nos viene mucho mejor Entonces, lo dicho Esta sería la espada Si queramos hacer un pico Vamos a venirnos por aquí Y conseguimos, pues por ejemplo Esto por aquí Voy a conseguir una hacha por acá Una pala por acá Y una hoz por aquí Que por cierto también hay una hoz Justamente aquí en materiales, ¿vale? Que se ha escapado Y no está buena esta en su sitio Pero bueno Aquí tenemos el pico, ¿vale? Este pico, por ejemplo, sería de diamante Pues le damos aquí A la mesa de diamante Y como veis conseguimos el pico Que se vería de esta manera Mirad que pedazo de picazo que tenemos por aquí Además también Una cosa que se me va olvidando Es que el desarrollador del mod El creador del mod Es de habla hispana O sea que está bastante bien De que la comunidad hispana De modders Pues hagan cositas como esta, ¿no? Después tenemos aquí el hacha Que por ejemplo Este es de hierro Pues nos venimos a la mesa de hierro Y le damos click derecho Como veis tenemos aquí El hacha de hierro Que como ya os iba diciendo Parecía como una guadaña, ¿no? Pero bueno Es como un hacha Además también como veis Pues tiene su daño Su ataque, etcétera Tenemos también la pala Que en este caso esta pala Es de redstone Que nos venimos acá Y hacemos una palita de redstone Mirad que chula que queda Y por último la odd Que tenemos por aquí Que es de esmeralda Como veis Se ve de esta manera Mirad que cosa más guay ¿Vale? Esta sería la pala Que parece como un bastón Aquí mágico Está muy guapo, ¿eh? Y aquí tenemos la odd Y bueno chicos Pues este es el mod Solamente tenemos esto Pero está bastante bien Como veis Las armas Las herramientas Están muy bien Están muy chulas Y además también Quizás incluso nos venga mejor El llegar a hacerlas Que el utilizar armas Herramientas normales Simplemente por el daño Por la rapidez, etc Así que, bueno Un momentito Vamos a mirar Voy a poner aquí El game mode 0 Y si picamos Con el pico de diamante esto Bueno, tampoco es que sea Excesivamente rápido Pero oye No está nada mal, ¿eh? No está nada mal Y bueno chicos Lo dicho Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Si así podéis pulsar Like y favoritos Nos vemos en el siguiente Y os dejo el enlace De descarga en la descripción Hasta luego ¡Suscríbete al canal!